Jace Fouken fue policía en Colombia antes de emigrar a Elizabeth, Nueva Jersey. El domingo pasado regresaba a su casa después de trabajar y cuando estacionó, vio las luces de una patrulla policial detrás de su vehículo. El policía abre la puerta del auto y me da una patada en la cara, nunca me preguntó por documentos, solamente me pegó la patada en la cara, me cogió el pecho, me tiró al piso y me puso las esposas. El oficial lo acusaba de tener armas o drogas, pero finalmente solo le dio una multa por manejar sin licencia. Fouken quedó con el ojo morado, una contusión en la nariz y una herida en el pecho. Me siento muy humillado y dolido por el mero hecho, porque no sabría decir si es por un odio racial o simplemente es una mala actitud del policía. Según este joven de 26 años, el oficial solo lo dejó de golpear cuando su compañero lo reconoció como el mesero que lo atendía de vez en cuando en un restaurante local. Esto fue un abuso del poder de este oficial y es lo que me llama la atención, que supuestamente el oficial es nuevo. Chávez acompañó a Fouken al departamento de policía en Elizabeth para presentar una querella en contra del oficial que supuestamente lo agredió. Fouken presentará una demanda en contra de la ciudad por la agresión que sufrió. La organización que lo defiende está intentando comunicarse con el alcalde, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. El encargado de la Oficina de Asuntos Internos de la policía dijo que aún no había recibido la querella, pero que toman muy en serio cualquier denuncia de mala conducta.